otra pues otra acción que él realizó la cual no menciona que también pudo haber modificado pues de manera bastante grande lo que está pasando en nuestro tiempo ya que al parecer la distancia la diferencia entre las predicciones de John Titor por ejemplo la guerra civil la tercera guerra mundial etc etc en estos momentos están empezando a encajar él mencionó y después en su página lo pueden checar él menciona o deja entrever que hay dos o varios John Titor al parecer no pudo volver a casa por lo mismo yo asumo que al momento de haber hecho esos cambios en las líneas del tiempo a pesar de que esta era una línea paralela al tiempo de donde venía John Titor lo que hizo fue alejarlo más de esa línea de donde venía él al ir al futuro me imagino que él se encontró con otras cosas totalmente diferentes a las que esperaba y que los cambios que hizo realmente cambiaron pues nuestro tiempo nuestra línea del tiempo a pesar de que bueno cada experimento con lo que es la milicia norteamericana de cualquier otro país tiene cierto grado de control siempre hay que admitir que jugar con el tiempo es realmente pues no es como se pinta en las películas porque cualquier cambio puede desatar un cambio en el futuro es como el efecto mariposa en este caso a lo que voy es lo siguiente yo creo personalmente que los cambios que haya efectuado John Titor en el pasado en nuestra línea del tiempo afectaron también el transcurso de lo que son los pues las situaciones y circunstancias que estamos viviendo en estos momentos tal vez ese problema que se vea dado de la guerra civil en Estados Unidos cuando la elección de Bush que también se veía un poquito entrever se dejaba entrever un poquito nuestra línea de tiempo ahora se está viendo un poco más marcada ahora todo el mundo ya se está armando todo el mundo está con la cabeza fría y pensando que algo va a pasar no exactamente precisamente por el 2012 pero por alguna algún problema que vaya a desencadenar toda una reacción en todo el país y establecer bueno una guerra civil o un un país en ley marcial ya sabemos nosotros también que también puede que lo hablamos en algún otro programa sobre el nuevo orden mundial que se está estableciendo que van a estar va a estar dividido en el nuevo orden mundial Estados Unidos por lo menos Estados Unidos nada más en cinco en cinco regiones cinco ocho regiones no recuerdo bien John Titor también mencionaba eso que en el futuro en su línea del tiempo el país estaba dividido en cinco ocho regiones lo cual quiere decir que si esto es decir que si esto es real no importa lo que ocurra hay cosas que tienen que pasar tal vez se retrasen o se adelanten pero todo pasa en este caso de alguna u otra manera el nuevo orden mundial puede tener cierto grado de de éxito y como les menciono lo que está pasando en estos momentos por más raro que se sienta tiene que pasar tal vez alguno de los cambios que hizo Titor en el pasado influyeron a que esto se diera más tarde que en el la línea del tiempo de donde venía él pero algo va a pasar señores en serio algo va a pasar por lo menos una guerra civil o disturbios muy muy grandes en Estados Unidos y ya veremos la influencia que causan aquí en México y en otros países toda la información escrita por John Titor dejó de existir en los foros originales fueron borradas del acceso público por el tamaño de discusiones que se daban en el foro además del saturado ancho de banda aún así hay un sitio que ha recopilado la más completa y precisa cantidad de textos existentes la información está por ser analizada discutida debatida y para que saquen sus propias conclusiones eso sí el futuro nos juzgará duramente por nuestras acciones John Titor menciona sobre nuestra época lo siguiente tal vez si les dijera algo que no creo que ustedes sepan que es un secreto ustedes no le agradan a nadie en el futuro este periodo del tiempo lo vemos como un periodo en nuestra civilización como un periodo de personas flojas egocéntricas centradas en sí mismas y vemos a los civiles o a la sociedad civil como simplemente ovejas ignorantes tal vez ustedes deberían estar menos preocupados sobre de dónde vengo y mi historia y más preocupados sobre esto que les acabo de decir el 24 de marzo del año 2001 John Titor anunció que dejaría nuestro tiempo y volvería al año 2036 nunca más se supo de él sus coherentes predicciones y su misteriosa desaparición le han convertido en un personaje admirado por muchos que ya han utilizado su legado como un manual de instrucciones para la vida en el futuro y así es señores señores esta es la historia la fascinante historia de John Titor pero realmente todavía hay mucho más que decir acerca de este personaje esta leyenda urbana ya que bueno todavía se siguen dando informes sobre lo que es John Titor sobre lo que es su vida actual como les mencionaba sólo hay una foto de él al parecer se ha mencionado que pues él sí habló con su como dice él habló con su familia por esto mismo como les mencionaba anteriormente en el programa de Coast to Coast un programa muy conocido en la radio de AM de Estados Unidos entrevistaron al al abogado de lo que era mamá de John Titor pero no esto no se acaba aquí lo que les había mencionado sobre que había varios John Titor esto se puede confirmar en la página hay una página que es de John Titor Foundation punto com algo así pueden buscar ahí o en John Titor punto com también ahí viene el link es una página que de repente apareció no sé si a partir del año 2002 2004 en la cual solamente se muestran fechas que las estamos viendo en estos momentos con números esto bueno lo explicaré posteriormente en otro programa porque este ya se extendió demasiado porque hay demasiada información sobre John Titor pero en un segundo programa sobre John Titor hablaremos de esto y mi teoría sobre qué es lo que significan estos números creo que estoy acertado en esto porque bueno ya ya les hablaré yo de esto en otro programa pero la única conclusión a la que podemos llegar en estos momentos es de que se avecinan tiempos difíciles independientemente de lo que vaya a pasar fin del mundo no fin del mundo nuevo orden mundial no nuevo orden mundial hay cierto nivel de histeria colectiva en el aire no no me gusta pues alarmar a nadie porque pues no tiene caso pero mejor preparados mejor hay que estar preparados para lo que ocurra al menos mentalmente esta fue la historia de John Titor esta es la primera parte habrá una segunda parte tal vez más corta tal vez de la misma duración pero vendrá en otro momento esto fue conspiración paranormal hablando de John Titor un viajero en el tiempo una leyenda del internet una leyenda urbana yo soy Jorge Limas y nos vemos a la siguiente a la siguiente